La verdad es la alegría de estar con obras de este tipo en toda la provincia. La posibilidad de haber ordenado las cuentas nos permite estar generando licitaciones con los recursos, lo que nos está garantizando buena presentación de empresas en cada una de las licitaciones, sabiendo que se paga en tiempo y forma, y eso significa también que vamos a hacer las obras en tiempo y forma. Tenemos 12 meses planteados para la ejecución de este tramo y en definitiva la alegría de saber que años y años de espera de toda esta región encuentran un plazo, encuentran la decisión final de poder realizarla y como una manera de, lo que decía en la inauguración recién, es una manera de reconocer a quienes tanto esfuerzo ponen de toda esta región productiva de alto valor y no me cabe duda que se va a multiplicar la actividad y la capacidad de producción de toda la región, porque a lo que es el tendido, la extensión de la ruta lo acompaña el tendido eléctrico, renovando todo el sector, más de 100 millones que ha invertido la empresa provincial de la energía, las primeras pruebas ya están siendo satisfactorias, con lo cual nos va a quedar San Vicente, Margarita, María Juana y toda la región con un muy buen servicio de energía y con una muy buena conectividad, con lo cual la región empieza a pensarse también de otra forma cuando tiene otra perspectiva de comunicación. Un día histórico para María Juana y para la región, porque venimos de Colonia Margarita, que se haya inaugurado el primer tramo, un orgullo, es una alegría que la gestión provincial esté llevando adelante esta segunda etapa y creo que es un fortalecimiento a toda la zona sur del departamento castellano, unirnos entre localidades, facilitar la producción, la extracción de la producción primaria que es tan importante en nuestra región, tanto cerealera como lechera, el hecho de tener en el futuro María Juana la colonia cruzada por dos rutas provinciales es un privilegio y no nos vamos a cansar de darle las gracias a las gestiones provinciales que han llevado adelante estos proyectos que son de importancia, que son de montos elevados, que asustan, pero bueno, despacito y por etapa estamos concretando un viejo anhelo de las comunidades, estando, como dije antes, de la región sur del departamento castellano.